hola amigos inteligentes de youtube les doy la bienvenida nuevamente a otro vídeo más aquí en tu canal el poder consciente y en facebook y en las diferentes páginas que tenemos y no olviden seguirnos y buscarme como rafaga tablada o perl aguirre así como en bufone imagina también dentro de aquí de facebook donde hablamos y exponemos todo acerca de las medicinas ancestrales prácticas holísticas ancestrales tanto orientales como occidentales y como hoy es el caso hablaremos de no una medicina ancestral sino de tres pues hablaremos de un paseo que medí hace algunas semanas para comulgar convivir disfrutar de los beneficios curativos y sanadores emocionales de estas medicinas como la conocida como abuelita o ayahuasca y que eso que ya ya bien lo vimos en este canal sino pues google lo porque ha sido tan seguida y querida y que se reúnen en varios lugares para ceremoniar esta práctica con estas medicinas alternativas ancestrales y de poder niños abuelitas abuelitos de todas las edades pero más que nada jóvenes que quieren ver más allá o conocerse de quiénes son antes que nada antes que nada quisiera disculparme también con ustedes amigos de la deficiencia de calidad de audio que tuvimos en entrevista que le hicimos en el vídeo pasado a michelle domit y entendemos que es una persona primero tan importante pero también tan estimada requiere de cierta calidad y también ustedes piden esa calidad por eso hago extenso a ustedes esta disculpa de corazón por la deficiencia y ya veremos si posteriormente podemos mejorar ese audio y volverlo a subir pero si vieron el vídeo está michelle con su micro personal de solapa que es este de hecho y nosotros por separando utilizando otra entrada de de hecho es este 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 micrófono probamos junto la aplicación y nuestro micro también fue probado uno o dos días antes de la entrevista pero bueno no somos editores de vídeo de vídeo así que suceden las cosas así más con la tecnología que no tiene palabra de honor como dice no cantamos bien pero lo hacemos desde el corazón bueno pues ninguna de las dos micros sirvieron y lo que están oyendo es el puro micrófono ambiental que contiene la propia cámara que está grabando aún así mil disculpas si hay algo que siempre he buscado es mejorar es el audio y seguiré mejorando pues aprendiendo se aprendiendo se aprende se mejora de estas causalidades que pasan más cuando se hizo en terreno de distante pero ya pasó y nosotros nos la pasamos muy bien la verdad que es un tipazo y lo admiramos mucho y súper recomendado el santuario de valle de bravo para los que no han ido bueno regresando al tema vamos en este viaje quise documentar lo que pude pues participé en una de estas ceremonias aventuré al viaje y me fui solo como se los comenté en el en el pasado vídeo y que iba a ser difícil el filmar ve el filmarme gracias a la aportación de este bello grupo que asistió y a algunos en personal ya les contaré fue posible recopilar este material para compartirlo con todos ustedes y algo de material no pude subirlo y es que en una sola vivencia como el que con tres distintas prácticas milenarias y sanadoras que son el rapé la ayahuasca y el cambo en un solo retiro vamos a llamarlo así fui con gente facilitadora y conocedora profesional espiritualmente preparada y que puedo además recomendarlos por cómo transmiten el el amor de estas medicinas y ceremonias a nivel terapéutico y sanador para el ser humano y arman una atmósfera de amor para la la mente y todos muy los los padecimientos de estas bellezas creadas por la madre naturaleza no da no nos da pues y que gracias a ellas por milenios se han han dado de qué hablar en la ciencia y en el tratamiento del paciente en caso hasta en terminales en casos terminales porque les da un encuentro consigo mismo la experiencia y el retiro al que me invitaron en principio por mi querido amigo y hermano el licenciado germán chávez que me ayudó con el material aparte y que fue mi ingelito de la guarda déjenme decirlo porque aparte de estar documentando todo en su celular muy amablemente preocupado por mí porque no llegaba digo ya sabía yo llegar a amatlán pero no sabía el nombre del lugar y él y él salió a encontrarme en la carretera después de como cuatro horas dando vueltas en amatlán que bueno que no me llevé la camioneta y me fui en moto súper práctico me regresaba muy fácilmente digo hasta en reversa buscando y buscando y existe que recorrí todos los posibles puntos ceremoniales que hay en amatlán y quien lo conocen no me dejará mentir hay un chorro y fue gracias a mi amigo germán que llegué bueno y él hace algo de tiempo que me recomendó a ro les voy a dejar también ahí sus tu página y sus nombres y contactos porque pues una persona muy muy recomendable como hace las ceremonias también hace como seis meses lo entrevistamos estuvo en el canal para dar su conocimiento de estas medicinas en este canal en el específico fácil es un facilitador específico de la ayahuasca y pues qué mejor que irse de retiro solo a estos lugares y lo hice como a mí me gusta en motocicleta me arranqué a morelos he estado muy pegado a la ciudad de méxico en realidad si se hace una aproximadamente dos horas a tepoztlán pero pues en moto me quise ir puebleando parte por la carretera federal y luego a tres marías en tronqué con la con la autopista ya saben sin prisas para llegar y empezar mi trabajo personal interno que era el propósito del viaje y no contaba con que pues al final este padecí para encontrar el lugar y luego pues se me cayó la cámara de la moto bueno cosas que hay que pasar para que valores más las experiencias estamos aquí ya haciendo camino hacia hacia matlán a la experiencia con la ayahuasca entonces me agarré la moto y me vine para acá quise conocer aquí parte de tres marías que solamente lo que he venido es a comer pero bueno pues vamos a empezar el recorrido y este espero que nos dejen grabar algo pues ya saben me aventé aquí a conocer tres marías que ahorita que lo que estoy viendo de es que solamente existen dos marías en el monumento del pueblo a ver si le alcanzan a ver solamente hay dos marías dice que le falta la otra pero bueno pues es algo chistoso bueno todo esto se hizo en un retiro muy bonito en un lugar muy bonito dentro de un lugar muy pero muy bonito y que se llama matlán de quetzalcóatl un lugar mágico por el vórtice energético que se haya dentro del tepozteco cerca del pueblo de tepoztlán en morelos otro de los muchos pueblos mágicos que tenemos aquí en méxico como patrimonio cultural y este es muy conocido por los extranjeros porque en verdad o sea como si se hiciera un remolino energético el tepo es para mí uno de los paisajes más caprichosos y bellos que he visto que hagan unas montañas además de una fuerza energética natural del lugar es impresionante pues esta cordillera en forma de como herradura da el paisaje con salientes que uno piensa que se van a caer guardianes naturales que encuentras como si estuvieras buscando en formas a un mosaico en el baño muchas de las fachadas naturales que da este cerro encuentras formas de animales o si quieres ver más hasta duendes en las rocas que parece que protegieran y nos vigilaran en todo momento bueno pues llegamos al lugar y todo empezó con una rica comida básica como exótica sólo con el sazón e ingredientes que dan la naturaleza de la zona preparada con ese sabor casero único excelente trato y el lugar muy bonito bueno pues cuando me dicen que es ahí que es súper recomendable el facilitador yo tenía de no probar la ayahuasca aproximadamente unos ocho nueve años y que eran recomendables facilitadores porque aquí lo bonito es que trabajas con las dos energías son dos facilitadores la femenina y la masculina la masculina y teresita le da un toque exquisito a la ceremonia y no se diga el violín y la guitarra los dos son unos genios tanto rock como un erudito en el violín como lo es mi estimado amigo gerardo pozos que le envió un saludo a él y por supuesto a teresita y a ro y visiten su página voy a ponerla son muy recomendables las dos energías juntas por ejemplo se dice que el peyote o jícuri es representada por la energía masculina y la ayahuasca sería como la parte femenina de estas alucinógenos o plantas que ayudan a desmembrar configurar nuestro cerebro para un despertar de una ilusión óptica y material que ya hemos visto científicamente está conectado espiritualmente con nuestro ser en estas medicinas como en el sapito la molécula que repercute con mayor acción en estas ceremonias es el dmt o dimetril triptamina el sapito se configura con otra enzima más que es el sincomeo pero esta es la esencia la sustancia inicial activa que genera este estallamiento de químicos y sustancias dentro de nuestro cerebro por supuesto y como sabemos por eso el sapito es lo más poderoso para esta causa que ha existido sobre la tierra digamos que la cantidad de dmt de la ayahuasca es sólo el 25% que da el sapito pero el dimetril triptamina como principio está las actividades empezaron por ahí con un poco de biodanza para aflojar un poco el cuerpo y empezar a que la energía fluya y transmute en alegría que sólo la el baile y la música nos pueden dar mientras nos preparamos para la primera de las tres medicinas que probaríamos empezando con el círculo de rapé el rapé que es tabaco inhalado con alguna combinación dependiendo de lo que uno requiere para el sistema nervioso neuronal se active el rapé puede prepararse con una o varias medicinas vamos a llamarle vegetales y también minerales siempre con la presencia del abuelito tabaco que sirve y ayuda a ordenar integrar y equilibrar a las otras medicinas que vayan a entrar a tu cuerpo a direccionarlas con un propósito específico a la vez que es puerta de conexión con el espíritu y con el universo ayudándonos a despertar la pureza esencial de uno y una misma de y de cada una de las medicinas equilibrando los dos hemisferios del cerebro nuestro lado femenino como les comentaba y el masculino el yin y el yang y luego en el corazón como el centro no para recibir esta medicina central debemos de estar receptivos en quietud y sabiendo controlar algo que se dificulta en esos momentos y es la respiración también se tiene que dar de corazón a corazón y si proviene de un corazón puro pues que mejor no luego de este gran sape que en vez de rape como yo le que le digo no rape porque es como un sape nuestros hemisferios y que sirve además para una descalcificación de lo que más tarde íbamos a explotar y que es nuestra piñal con la experiencia ceremonial de la ayahuasca y el propósito de este viaje está esta forma de medicina precolombina se prepara mediante constantes moliendas de tabaco plantas medicinales como comenté cortezas y cenizas de fuego sagrado en una sutil alquimia y proporciones las hierbas se muelen a mano hasta llegar a un finísimo polvo en el cual se pueden percibir los cristales de las plantas luego de un rato de convivencia y preparación me invoco en estado de rendición ante la sabia medicina y las enseñanzas que me dará la madre naturaleza por medio de la ayahuasca la llamada abuelita este árbol planta corteza que se encuentra en parte del territorio suramericano más que nada en las partes selváticas de brasil en las amazonias recorriendo como hacia el norte perú colima las goyanas también y toda esa parte que los taitas son los como curanderos radicados que utiliza medicina para que nuestro espíritu o alma y cuerpo estén más libres y que nos ayude a la apertura de conciencia por consecuencia a esta libertad de sustancias que suceden con el dimetril triptamina este contenido en este árbol es cocinado con las hojas de un arbusto llamado chancruna o bien con otra planta que se llama yagué en la que surge un brebaje o bebida sagrada de carácter visionario que se ingiere en un contexto ritualista este preparado ha sido utilizado desde hace más de cinco mil años para crecimiento individual y colectivo así como para la amplificación y comprensión de la conciencia y sanación ayahuasca se traduce como la soga de los muertos o la leana de los muertos es una planta maestra por los iniciados para comunicarse con el mundo de los espíritus en el mundo indígena amazónico es una planta maestra planta sabia de selva que enseña los fundamentos del mundo y sus componentes los efectos de su consumo constituyen la entrada al mundo espiritual y a sus secretos estamos listos para arrancar esta ceremonia con la abuelita ayahuasca estamos a que será unos 20 minutos para que arranque ya la ceremonia en su formalidad son aproximadamente 10 para las 9 es por ahí de las 4 de la mañana cuando se termina el proceso entonces este pues vamos a disfrutarla y a ver qué nos dice como sabrán este canal además de conocer las distintas herramientas orientales y occidentales que existen para la apertura de conciencia desde la meditación respiración elementos básicos para un bienestar tanto físicos como emocional también nos adentramos en temas y en medicinas naturales que sirven y que existen para este mismo propósito hemos visto varios vídeos acerca de la composición de lo que se le conoce como la molécula espiritual la ayahuasca ha sido un conducto natural que ha despertado a muchísima gente en todo el mundo y pues es muy sutil y lo veo como una iniciador de esta sustancia es por ello que vemos o conocemos personas de todos tipos de edades niños que van a participar y comulgar en estas ceremonias con esta sustancia que pertenece al mundo de la flora también como si por primera vez la sensación que da el llamado cambo también proveniente de las amazonas pero a diferencia de la ayahuasca éste proviene de la fauna una rana que su mismo sudor es el como repelente contra sus depredadores un veneno que al aplicarlo dérmicamente es absorbido y trabaja como un efecto de purga y mejora para todos nuestros sistemas y nuestros órganos es una medicina ancestral usada por las tribus indígenas es una rana psicolomedusa bicolor o algo así y es conocida por ser la medicina purgativa más potente que se conoce en la selva esta medicina tiene un poder único para limpiar el cuerpo la mente y las emociones sale la suciedad de nosotros del subconsciente aparte de ser una purga su secreción natural es uno de los antibióticos más fuertes que se conoce y una de las mejores vacunas para fortalecer el sistema inmunológico su secreción actúa como poderoso energético natural capaz de combatir y eliminar problemas de salud y aumentar la funcionalidad de los órganos de ceremonia día 3 de retiro ahorita vamos a probar lo que es el campo que es una rana directamente de las amazonas en brasil entonces vamos a ver qué tal nos va en esta experiencia con el campo ahora vamos a tratar de grabar como te fue quemadita todavía no arranca todavía lo que es la sustancia pero hasta ahorita es como un piquete de una quemada de cigarros pequeño a ver ese menos dos puntos eso es todo ahorita viene lo que es el verdadero veneno vamos a ver es la primera vez que lo probamos con ella se despiertan los órganos del cuerpo vamos a llamar el sistema endócrino perdón y los sistemas de defensa para que actúen y funcionen naturalmente con el cambio el cuerpo tiene la oportunidad de curarse a sí mismo yo siento que por la familiaridad que tengo con la sustancia del sapito pues creo que en mi caso me faltó un poco más de veneno no es droga ni me faltó más droga los que siguen pensando así pues por favor cámbienle de canal o vídenme tírenme a locos y continúen con su vida me faltó más veneno más sustancia de la rana para tener esa depuración física que se sostiene como su propósito y solo sentí un poco de efectos con un poco de sudoración en la parte de aquí porque conozco a personas que me han dicho que a partir de por lo menos cinco piquetes ya puedes estar en el lugar donde te debe de mandar o enviar esta medicina pero bueno ya será otra ocasión entonces estas medicinas tienen que haber un profesionalismo y recomendación recuerden que se les ha dicho en este canal y yo personalmente el cuidado que deben de tener al decidir con quien hacerlo por qué hacerlo y que debe de ser por pura convicción y no que alguien te lo imponga todas estas medicinas leves o no tenemos que tratarlas como medicinas y no como experiencia para poder sanarnos o sea porque de nada va a servir y porque es que vamos a tantas personas que van y van y van cada una de las ceremonias ¿conocen de este tipo de amigos o de amigos que dicen no puedo porque me voy a un retiro con la ayahuasca de estas fines de semana? ahora me toca uno con jícuro o peyote esta semana me toca zapito con ayahuasca y rape oye pues acabas de irte y vas otra vez y así andan buscando a veces semanas tras semanas o mes por mes esa cura que nos llene de felicidad y bienestar porque vuelvo a caer en la misma contaminación energética de las personas siempre pasa en el patrullo cuando grabo porque se contaminan otra vez energéticamente esas personas que nos rodean y mi familia en todo este mes no ha parado de juzgarme o mi marido no para de gritonearme o agredirme pues porque él no quiere venir a estas ceremonias estas medicinas son como un desparasitante si tú las pruebas los demás cercanos a ti tienen que hacerlo porque te vas a contaminar de ellos cuando te sientas en la taza tú ya no vibrarás igual ya no verás la vida como lo ven tus cercanos pero no puede ser que cambien ellos y traten de ver la vida como la ves tú eso es tratar de controlar a las demás personas y eso te causa problemas, agustias y demás depresiones porque tu entorno piensas que es quien te está contaminando y ahí vas de nuevo a un nuevo ajuste de motor vamos a llamarle nuevamente porque no te duró nada esto no es de duración esto es de asimilación, de profundidad, de entendimiento de que te está pasando a dar a entender o que te está dando a entender la medicina cuando la escuches y no nada más veas como se mueve el piso juzgando el trabajo del de al lado pensando en que te va a dar un infarto con estas vivencias o sea, de no querer dejar este plano y aventurarse a conocer otro plano vamos a seguir en un apego, esto conocido además vamos a utilizar estas herramientas como una botella de tequila para olvidarnos cada momento de nuestro aquí y ahora cada vez que necesitamos un apapacho esto debe ser entendido por ti y tu subconsciente más de 3 o 5 veces o 10 ya si de plano no quieres desapegarte piensas que todas estas herramientas son como varitas mágicas que al probarlos ya se nos van a acabar todos los problemas pero a los 15 días que vemos que no se han mejorado volvemos otra vez a ir para que nos adormezcan la razón que nos pare nuestro cerebro volver a sentirme en paz nuevamente sentir la serenidad que sentí ahí y el toque divino en mí nuevamente esto tiene un motivo si lo entiendes desde el principio no necesitarás más que una, dos o tres máximo de experiencias pues tu ser ya está preparado a escuchar y no a cuestionar, a juzgar a resistirse sacar el ego por delante para que él me defienda y me mantenga en mi estado de confort cualquiera de estas medicinas no nada más son alucinógenas y ver colositos y ya son interactivas, informativas, descriptivas, sanadoras si escuchas esos mensajes ya solo la probarás y tienes una conexión inmediata con la sustancia una familiaridad pues nunca has deshecho esos recuerdos que te dio la ceremonia deshiciste la sustancia más no esa información codificada que tú tienes que interpretarla tú tienes que trabajarla tienes que recordarla lo que te dijo en esos momentos acrecentados de conciencia regresar a ellos y con ello como te unificas seguirás con ese bienestar resbalándote todo pues sabes que esa chamba es entender que nada está fuera de ti y por lo mismo no puedes modificarlo sino es desde adentro tienes que romper esa barrera de temor que se llama ego para rendirte literalmente a algo tan sagrado tan poderoso tan divino tan puro que aunque quieras regresar a ella solo lo podrás hacer con ayuda nuevamente de estas medicinas pero si lo has entendido bien recordarás que ya estás en él solo tienes que volver a conectarte con tu yo suena mucha talacha claro no es el ya lo probé ya no tienes que purificarte día con día para que no requieras más que una vez al año o algo así una nueva recarga pues día a día fuiste depurando y todo lo que sentías en tu exterior jamás pasó de serlo de esa manera y entenderás que podrás cambiar tu realidad ya sin necesidad de estas medicinas porque ya lo supiste ya te enseñó el camino pero nadie te lo va a recorrer por ti tienes que ser ahora si el arquitecto que te está enseñando que eres estas medicinas y ahora tienes que diseñar el destino al que te ha enfrentado esa misma medicina pero no es una una peli nada más y ya se se acabó y me voy a casa es la película de tu vida y el protagonista eres tú solo estas medicinas son las escritoras pero ya está lleno lleno de tanto guión ya es hora de actuar y hacer ese guión tu realidad a partir de tu ahora tú eres el productor el director el actor de esa película esto no es más el que es el script estamos de acuerdo bien pues no nos queda más que agradecerles sus vistas recuerden que este canal está habla de cómo por medio del conocimiento hablamos no tiene que ser igual la experiencia para cada para cada uno ni la mía como las tuyas y estas medicinas no son para todos además aunque están para todos aquí la madre naturaleza es más sabia y ella te escoge no tú escoges a la a la medicina y si ya te llegaron a ti por ese conocimiento experimenta y vive todas si quieres pero escúchalas es muy importante desde el té de tila el chocolate el tabaco la marihuana o con su té te ha traído canaridol hasta el dmt o el lcd natural todos tienen información que darte a conocer pero a quien se las da si no te conoces nuevamente agradezco las facilidades y la hospitalidad al lugar la apertura de cada uno de los participantes hermanos ya que conocí ese día y a cada uno un gran saludo de mi parte agradezco hermano Germán por todo y su amistad y que me haya ido a obligar a esa resistencia subconscientemente a que llegara al lugar pues él me dijo que no tenía que perderme esta y no me arrepentí al igual que Ron mi hermano facilitador y hombre de buen corazón sigue por ese camino y felicidades a Teresita a Teresita todo mi cariño y a Gerardo el violinista que mis respetos y admiración a todos gracias por esta experiencia tan bonita que por supuesto no me arrepentí y son como dije muy recomendables les dejo su página en las descripciones e igual manera la música que estoy poniendo de fondo también para que no tengamos problemas de derechos de autor que creo que no la hay a todos ustedes gracias nuevamente que lo disfruten gracias por vernos síguenos en nuestras páginas monitoreen las ceremonias con el sapito en bufón en margima en facebook en este canal también y por supuesto no tiene nada que ver más que la sustancia a una vivida con el 5-Meo de NT son muy diferentes a la del cambó todas son diferentes también aunque los dos sean batracios no nada es igual y tampoco lo será para todos recuerden que esto reacciona en base a cómo se reacciona y cuánto tienes por reaccionar molecularmente espiritualmente y científicamente y conscientemente esto fue el poder consciente soy Rafael Tablada y recuerden solo fluyan reconozcanse quiéranse y sean amor nos vemos en otro video con otro tema que se reacciona y se reacciona y se reacciona